Tigo Campus Party llega el 20 y 21 de octubre al Paseo La Galería para reunir a todo el ecosistema en un evento a pura tecnología e innovación. De la mano de grandes speakers de todo el mundo y workshops, inspiradores para aprender y emprender, se acerca a una nueva propuesta de dos días para revolucionar a Paraguay con las máximas tendencias. Este año la propuesta se completó con distintas instancias y actividades anuales para ofrecerles a los campuceros, como Tigo Campus Party llama a sus participantes diferentes formatos. Nuestra tercera edición este año de Campus Party, realmente una fiesta para todos los campuceros, ya la gente nos conoce y en esta nueva edición traemos una plataforma renovada, aparte del 20 y 21 de octubre acá en el Paseo La Galería, donde van a estar los máximos exponentes de la tecnología, de la innovación, de la inteligencia artificial, un montón de novedades que traemos también. Están otras actividades que se van a hacer también acá en el Paseo, como el evento de gaming más grande en el país también. Así que además tenemos charlas para maestros, tenemos charlas con los chicos de las universidades, siempre tratando de acercar la innovación, emprender, aprender de paso, para actualizarnos a todos. Así que la invitación está hecha para el 20 y 21 de octubre. Temas bastante variados. Esto quiere decir también que el público es para todo público, ¿no? Es para todo público desde pequeños. Nosotros tenemos chicos que están en la escuela, en el colegio, que de repente están iniciando la programación con la robótica. También están súper invitados a través de los colegios. También estamos haciendo la convocatoria. Así como estudiantes de universidades y, ¿por qué no? Aquellos que están por empezar o ya empresarios que están en el mercado. En ese sentido, hay que decir también con presencia de disertantes internacionales de renombre, ¿no? Así es. Gente que va a venir afuera. También tenemos picos nacionales que vamos a estar dando a conocer en el transcurso de los siguientes días. Pero lo más importante, dentro de todo el contexto, este año es justamente la inteligencia artificial como tema principal. Es el tema del momento. Tal cual. En ese sentido, la gente que quiera adquirir ya las entradas ya puede ir haciendo. Tiene tiempo hasta el 19-20 de octubre, pero ya puede ir a partir de este momento, a partir de la presentación oficial. Correcto. Lanzamos las entradas a partir de mañana en la página de tuti.com.py. Para clientes tíos hay un 20% de descuento y para aquel que quiera pagar contigo money un 25% de descuento. Campus Party es un evento que tuvo más de 80 ediciones en 15 países con más de 3 millones de participantes. Una comunidad de 700.000 campuseros y cientos de empresas, instituciones, medios, universidades y ONGs como partners es el mayor evento de innovación, ciencia y tecnología del mundo.